Sustentar para que la defensa de otro caso lo tome, pero el señor Barata ha dicho que no tenía idea de cuál era el dinero, de dónde venía el dinero de la caja. Bueno, sí se sabía que era un departamento de soborno, definitivamente. Pero repetimos, soborno no es la óptima. Pero en fin, y ahí... Bueno, es que eso es lo importante. Eso es lo importante. Se puede debatir, sé que los abogados van a plantear sus alegaciones y creo que esto va a ayudar que este caso entiende de ser el caso. No podemos adelantar opinión. Va a llegar a una etapa de juzgamiento. Hay una acusación, se tiene que controlar por parte del juez y en juicio oral el Ministerio Público va a aprobar las afirmaciones que está realizando. Muy bien, para terminar, digamos, el análisis del caso de Keiko Fujimori. Se tiene que ir a casación, su pedido, ¿no es cierto?, de que se le quite la prisión preventiva por la que está en este momento internada 36 meses en la cárcel. Y ustedes han pedido que se inhiban dos miembros de la sala que va a ver la casación, porque los consideran que están vinculados al caso de los Cuellos Blancos, que a su vez, como ya lo hemos dicho, maneja toda esta red de corrupción con la cual se ha trabajado muchísimo tiempo. ¿Qué pasa si no se inhiben? Porque por lo pronto no parece que sea parte del plan de los jueces inhibirse, de los dos que ustedes reclaman. Yo me uno a la preocupación de la doctora Rocío Sánchez, que investiga este caso de los Cuellos Blancos del Puerto, que el día de hoy a los medios de comunicación ha señalado que se siente indignada. Yo me aúno y digo me siento preocupado por la situación que se está dando actualmente, porque uno espera que jueces que probablemente pueden haberse visto involucrados, se aparten ellos de oficio sin que se lo solicite. Ahora, Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Adolfo Figueroa Navarro son los dos jueces supremos que ustedes están... Víctor Raúl Rodríguez Montesa es el fiscal supremo. Perdón, es el fiscal supremo. Adolfo Figueroa Navarro es el juez que ustedes están pidiendo que se inhiba, que él fue el que reemplazó al señor César San Martín, ¿no es cierto? Usted ve un caso ahí donde el doctor César San Martín decide apartarse para dar total muestra de imparcialidad que puede tener el Poder Judicial para ver esta causa, entonces uno espera que algún otro integrante que pueda haberse involucrado de esa sala también se aparta, pero no lo hace. Lo que se ha solicitado, porque yo simplemente soy una instancia inferior, una primera instancia, yo no le puedo pedir a un juez supremo que se aparte, se inhiba del caso, no puedo plantear ningún tipo de recusación, yo le solicito al doctor Rafael Vela Barba que esto lo ponga en consideración de la Fiscalía de la Nación, entiendo que lo ha realizado así. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no vemos ninguna acción de parte de la Fiscalía Suprema que preside el doctor Víctor Rodríguez Montesa. Yo me siento preocupado. ¿Y sabe por qué me siento preocupado? Porque definitivamente los fundamentos que se dieron para la prisión preventiva contra la ciudadana Keiko Fujimori tienen un sustento en el peligro de obstaculización, es decir, testigos, prueba, co-investigados, co-imputados, personas que quieren colaborar con el sistema de administración de justicia, han manifestado ese nivel de entorpecimiento. Me vi obligado incluso también a ampliar la investigación con abogados que han tenido una participación indebida en el desarrollo del proceso. De acuerdo, que fueron justamente los abogados que habrían estado induciendo a determinadas personas a casi inculparse para que las otras personas salgan bien paradas. El caso era complejo, usted manejó creo que una situación bastante particular, sin embargo, la señora Keiko Fujimori tiene derecho a reclamar y el recurso de casación es un recurso legal. Sus críticos señalan que ustedes quieren que se da parte de todas las decisiones, todos los jueces que sienten que no les van a dar la razón. Mire, no creo que todos los jueces sean Cuellos Blancos, creo que hay jueces dignos, éticos, justos. Pero usted no pide la salida de todos los jueces, piden los que, de ciertos, por ejemplo, hay quienes dicen que el señor Figueroa, salvo haber sido mencionado por un testigo, en este caso de los Cuellos Blancos, repito, simplemente las críticas que se les están haciendo. Es un juez con una trayectoria que perfectamente lo habilita para dar esta resolución. No, pero si usted revisa la sentencia plenaria casatoria de lavado de activos, que precisamente va a tener o tenía incidencia, o tiene incidencia, disculpe, en el caso que estamos investigando de lavado de activos en general, o todos los casos de lavado de activos, quienes dan el voto discordante de la mayoría son César Inostro Zapariachi y Aldo Figueroa. Porque ellos consideraban que el lavado de activos tenía que ser el delito precedente, el delito de lavado de activos tenía que ser, digamos, con un estándar probatorio tan elevado que el Ministerio Público probablemente se iba a ver imposibilitado.